Censura. Déjeme cambiarle de casete. Ah, no, ya no son casetes, ¿no? Déjeme cambiarle de clip, de archivo. Don David, grábenos, don David, ya llegó la diosa poblana, meme y amel, querida meme, ¿Cómo andas? ¿Dónde te escondes? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Vicente, toda la bonita audiencia, Toñito, César, don David, a todos los que están en este sin censura, un gran lunes, lunes donde regresa ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, lunes con muchísima información, y lunes donde yo, yo lo debo de decir, ya extrañaba, ya extrañaba que alguien le dijera sus verdades al pasquín inmundo, eso, hay que decirlo, no, no podemos ocultar, yo sí extrañaba que alguien les dijera y les recordara que no, no puedo ser en la verdad absoluta, que de hecho, generar muchas fake news, así que creo que era importante rescatarlo, y también a Gunter, que ya me está mentando, me está recordando mi árbol genealógico, que porque no lo saludo, si hay que saludarlo, mi querido Gunter, le mando un beso. Oye, Meme, voy a ser como el presidente, miren, vean, vean el pañuelito, ¿no? Vean el pañuelito, por favor, pónganme en pantalla, no sé si ya estemos en pantalla, a ver, cámbiale para, para verlo, mi querido Gunter, a ver, ahí está el pañuelito, ¿no? Le voy a hacer al presidente, miren, me acomodé mal el pañuelito, lo voy a meter un poquito más, no vaya a salir con que traigo problemas del corazón, o traigo algún aparato aquí guardado, ¿cómo se burló el presidente, Meme, del periódico Reforma, porque se acomodó mal el saco, dice el presidente, y ya lo andaban, le andaban poniendo aparatos, y no sé qué otras cosas, y qué otras teorías sacaron por el saco mal acomodado del presidente en su último video que sacó de Palacio Nacional. Pues es que, mira, yo lo vuelvo a celebrar, si esa es la única cosa que le pueden criticar al presidente, creo que vamos muy bien, porque lo demás no es una crítica basada en resultados, es una crítica basada en su opinión. Lo decía la semana pasada en Capital 21, donde les dije, a ver, creo que aquí hay que tomar algo bien claro, las críticas que vemos de estos medios y de aquellos que le aplauden a una Lori, a Ann Jiménez, esta doctora que saca el libro contra López-Gatell, están enojados porque perdieron privilegios, no es que no estén atendidos, no es que no tengan estos modos, ni métodos, ni medios de atención. El problema es que querían ser los primeros y están como todavía en esta fase de adaptación para ver si, para entender que no pueden ser los primeros porque ellos tienen privilegios y tienen los medios para hacerlo por ellos mismos. Entonces es justamente eso. Mientras lo más importante para ellos sea criticar el saco del presidente, los zapatos del presidente, la camisa del presidente, creo que vamos por un buen camino, aunque bueno, nosotros también podemos criticar sus gustos un poco más exóticos, como cuando a López Origa le da por quererse vestir de duende. Oye, meme, dos temas que quiero abordar contigo. Déjame preguntarte, ¿a ti te vale madres si Alonso Ancira termina en el bote mientras regrese lo que le corresponde? O sea, si Ancira termina en el bote o no mientras regrese la lana, ¿qué? Yo te pido tu opinión porque a mí me vale pito, perdón, me vale madres si Alonso Ancira termina en el bote mientras regrese, creo que son 200 millones de dólares o algo por el estilo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Estoy en la misma sintonía, creo que estamos hablando del empresario, ¿no? ¿Qué es lo que más le puede doler al empresario? Pues tener que regresar la lana. Eso, ese es el tema, ¿qué es lo que más le puede doler? Tener que regresar la lana. Lo que ha vivido hasta este momento, el estar en la mazmorra en España, luego tuvo que salir y ahorita estar en el reno, creo que ya ha sido, pues, ha sido una sopa, una cuchara de su propio chocolate, pero lo mejor, y creo que la justicia, el modo más justo de verlo, es si regresa los 200 millones de dólares. Y quiero recordar, y hay que recordar que se supone que ya Altos Hornos de México, esta empresa se había contactado con Andrés Manuel López Obrador para regresar los 200 millones de dólares, pero también al mismo tiempo muestran todo su apoyo a un Alonso Ancira. Creo que sí es importante rescatar esto. Las empresas solo van a querer hacer negocios con el gobierno, de forma legal o ilegal, como se les den las puertas. Pero si algo debemos entender nosotros, y creo que hasta la audiencia sin censura va a estar de acuerdo, es que cuando ocurren cosas como Altos Hornos de México, lo que ocurrió con Lozoya, ¿qué es lo que necesitamos? Que el político se vaya a la cárcel, porque es el que lo permite, y el empresario regrese la lana. Entonces, a mí parecer, creo que esa sería la fórmula perfecta. El político se va a la cárcel para, por supuesto, cumplir con una condena por haber permitido una compra de este tamaño y por haber permitido cualquier acto ilegal, por no cumplir con sus funciones particularmente, y el empresario, pues tiene que regresar la lana. Creo que en ese sentido tendría que ir. Ahí te va. Leo del financiero. El socio de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, ya no es el dueño. El socio de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, ofreció el pasado 26 de enero, ocho días antes de su extradición a México, desde Palma de Mallorca, España, pagar 200 millones de dólares como reparación por el presunto quebranto a Pemex, por la compraventa de la empresa de fertilizantes agro nitrogenados. De acuerdo con el documento entregado a la Fiscalía General de la República, dicho pago se harían cuatro exhibiciones de 50 millones de dólares cada año. No, 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 no. Este güey quiere crédito. No, no chinguen. O sea, o paga al contado, al chachas. No, 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 mame. ¿Cómo qué? Ahí me apuntan los otros 150. Les voy a dar cuatro pagos. Ya ni ni pinche Salinas Pliego da tantas facilidades. Bueno, de acuerdo al documento entregado a la Fiscalía General de la República, dicho pago salían cuatro exhibiciones de 50 millones de dólares cada uno. Del 30 de noviembre de 2021 y hasta agosto del no chingue a su madre. ¿Cómo que desde noviembre del 2021? O sea, déjenme libre y de aquí a noviembre junto los 50 millones y de aquí al 2024. No, no, no. El ofrecimiento se ratificó el jueves pasado durante la audiencia inicial en la que Ancira fue imputado por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero y se le dictó la prisión preventiva justificada. Hasta el momento no existe una respuesta por parte de la Fiscalía General de la República. Pues ahí les va. Yo no sé si Alejandro Gertz Manero vea, escucha o tome en cuenta sin censura, pero hay que ir a una propuesta. Está bien, lo vamos a esperar hasta el 30 de noviembre del 2021 a que nos dé el primer pago, pero usted nos aguanta en el bote. No se nos vaya a pelar Baltasar, mi querida me llame. Mira qué buena propuesta. A esa yo todavía le sumaría los intereses. O sea, si quiere parcialidades, pues aquí usted me disculpará, pero hay que ponerle los intereses y los intereses de hecho deberían de contemplar desde los años de la compra. Entonces vamos, hay que hacer las cuentas, hay que sacar las cuentas. Aquí necesitamos un experto financiero que nos diga más menos cuánto es de intereses para que vayamos y vaya, no nos vemos mal onda. Intereses con una cuota preferencial como esas, las que nos dan los bancos, altísimas. Pero vaya, creo que podríamos pensarlo en ese sentido. Hay que hay que ser optimista, estamos abiertos a posibilidades. En lo que junta la lana se queda en la cárcel y además pues vamos viendo da como los intereses y pues chancey sería una buena idea, ¿eh? Como diría mi tía Remigia, le mando un saludo. Mi tía Remigia diría, ¿cree que soy pendeja este hijo de la chingada? Bueno, así habla mi tía Remigia, fue la que me ha enseñado una que otra palabrita en los últimos días. Perdóname, mamá. Yo sé, me pide mesura, mi mamá. Calmada, mamá, pues es que estos cabrones. En fin, vamos a otras noticias. Échale don David, grábenos aquí con la diosa poblada, poblana Meme Yamel. A ver, Meme, leo de Reporte Índigo y habla de problemas en el PRD. El espacio institucional del sitio digital Reporte Índigo señala que en donde se viene una fractura importante, otra, es en el cascajo, perdón, no en el cascajo, en el PRD de los chuchos, en donde como ha venido siendo costumbre los últimos años, los últimos años, las tribus, o lo que queda de ellas, están a disgusto por el reparto de las candidaturas plurinominales, aunque en este proceso con un partido tan disminuido, la pugna fue más fuerte. Dicen desde Reporte Índigo que quienes están más inconformes son los integrantes de la corriente Galileos. Por cierto, de esa forma parte Fernando Belán Zarán, a quien le dijeron, no va a haber candidatura para usted por una diputación federal, no sé si me esté viendo, así le hicieron a Fernando Belán Zarán, cuyos principales líderes no sólo se quedaron sin candidaturas, ya ve que no estoy tan perdido, sino que no pudieron lograr que el partido se diera su registro en favor de la iniciativa Futuro 21, o Forever 21, como les llama Gerardo Fernández Noroña, o Cascajo 21, como les llamo yo, por lo que se pregunta si sobrevivirá el PRD las siguientes elecciones federales, pues ahí te va mi pronóstico, meme. Yo creo que el PRD desaparece, no va a sobrevivir. A ver, mi querido Vicente, los votos que tuvo el PRD en las elecciones pasadas, o sea, de que aparte que estaban para llorar, el PRD no hubiera sobrevivido de no ser por la alianza, o sea, no tendría perfiles el PRD de no ser por la alianza, y tan no tendría perfiles que creo que todos nos acordamos cómo llegó Miguel Ángel Mancera al Senado, ¿verdad? Que ni siquiera llegó por el PRD. Ahora es el que coordina los trabajos del PRD, pero entró por el Partido Acción Nacional, entonces hay muchas cosas que cuestionar, pero bueno, a ver, ¿quién es el PRD? Hoy sí lo pregunto con toda claridad, porque ya no hay un solo perfil respetado en el PRD, y me van a disculpar. Yo sé qué es el PRD, Meme, pregúntame. A ver, échamela. ¿Qué es el PRD, Vicente? Es el negocio de un conocido político llamado Jesús Zambrano, del que es socio Fernando Belán Sarán y algunos otros. Es el gran negocio de esos personajes, aunque como en algunos casos en pandemia, algunos tendrán que cerrar sus puertas. Perdón, no es burla para los empresarios que han tenido que cerrar sus puertas, es burla para los que siguen manejando al PRD como un gran negocio. Perdón, Meme, por interrumpirte. Ahora, Vicente, mira, que estoy revisando, qué bueno que lo mencionas, porque aquí creo que hay algo que no más no me queda muy claro. El PRD obtuvo en las elecciones pasadas un millón seiscientos mil votos, según el cómputo del INE, ¿no? Un millón seiscientos mil votos obtuvo el PRD, más que Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano obtuvo un millón diez mil votos. Y yo pregunto con toda claridad y con toda certeza, ¿qué hace el PRD ahí? ¿Qué hace Movimiento Ciudadano ahí? E incluso lo pregunto, ¿qué hace el Partido Verde Ecologista ahí? Son tres partidos políticos que obtuvieron menos del tres por ciento, incluso el PES. Y ojo, el PES sí perdió el registro, si nos acordamos que el PES perdió el registro, ¿verdad? Pues el PES obtuvo un millón quinientos mil votos. Eso quiere decir que Movimiento Ciudadano tuvo que haber perdido el registro y también el Partido Verde Ecologista, porque el PES que perdió el registro a nivel nacional tiene solamente el dos punto siete por ciento cuando deberían de tener para mantenerlo el tres por ciento de la votación. Yo no recuerdo qué es lo que pasó, ahora sí se lo se las debo, mi memoria no me llega tanto, pero no sé por qué el PES sí pierde el registro y no lo pierde Movimiento Ciudadano y no lo pierde el PRD y no lo pierde el Partido Verde Ecologista. Esas son preguntas que nos deberíamos de hacer porque esos son los partidos que no cumplieron con el tres por ciento. No sé si por el tema de la alianza o no, el PES también estuvo en la alianza, entonces no entiendo qué hacen ahí para empezar. A esas alturas creo que si el INE hubiera aplicado las reglas tal cual, hoy tendríamos solamente cuatro partidos políticos y no más, más los nuevitos. Entonces creo que podríamos por supuesto empezar a a voltear a ver y decir aquí están pasando muchas cosas. El PRD, por supuesto, es un partido en el que nadie cree. Es más, ni siquiera es de mencionar, bueno, es de mencionarles que el PRD en la Ciudad de México, si se acuerdan o si no lo han visto, fue exhibido en sus redes sociales, fue exhibido en sus redes sociales por ser un partido que no paga desde octubre del año pasado, no le ha pagado a los proveedores de sus contenidos digitales. Entonces las redes sociales del PRD en la Ciudad de México están secuestradas por parte o más bien no secuestradas, están tomadas como garantía para que les paguen y no está hackeada la cuenta, no es que no exista una deuda, la deuda es real, la deuda existe y es hecho en un eslogan buenísimo los que están manejando esta cuenta. Si el PRD se niega a pagar servicios contratados ya realizados, ¿crees que te cumplirá a ti? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, no solamente en el PRD de la Ciudad de México, sino en el PRD en general, son exactamente los mismos personajes haciendo exactamente lo mismo y no, ahí siguen cuando ya deberían de haber desaparecido. Un tema para cerrar, ¿te parece? O échala, échala. A ver, grábenos don David, por favor. Dos grandes intelectuales mexicanos, uno de nombre Enrique Kraus, el otro Héctor Aguilar Camín. Dos atacados intelectuales desde el púlpito presidencial. Nótese mi sarcasmo, obviamente, me zurro de risa, pero ¿sabe por qué me da más risa? Por lo que escriben estos grandes intelectuales de México en Twitter. Ahí te va, dos comentarios que desnudan a Krause y a Aguilar Camín. Y luego, ¿por qué se los chinga el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras? Enrique Kraus escribe, cada minuto muere una persona de COVID en México. Esa es la noticia. No, está cabrón el, 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 la reflexión. ¿Cómo abona a que México salga adelante, Enrique Kraus? No, pero espérate lo que escribió Héctor Aguilar Camín. Las cifras oficiales de muertos en la Ciudad de México en la tercera semana de dos mil veintiuno deben multiplicarse por cuatro para tener la cifra de muertes verdaderas. ¿Cuándo empezarán a decir la verdad? No, hombre, ya ni Loret de Mola con estas pinches opiniones de corte periodístico investigativas, meme. Y nada más para agregar, hablando de estos gran, de estas grandes mentes que le aportan tanto desde las redes sociales. Esto creo que lo leí ayer o antier, pero me llamó mucho la atención, no sé si hasta lo haya borrado, eh, Krausito, León Krause, el hijo de Enrique Krause, porque lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún, ah, aquí está. Dice León Krause, Estados Unidos vacunó hoy, esto lo escribió el cinco, ¿cuándo fue el cinco? Hace tres días, o sea, fue el viernes, Estados Unidos vacunó hoy a un millón trescientas mil personas, México vacunó hoy a tres mil setecientas seis. Ah, pero ayer, antier, durante el fin de semana, León Krause corrige, dice, reconozco que me equivoqué, Estados Unidos en realidad vacunó hoy a un millón ochocientas mil personas. No, con estos intelectuales, con estos periodistas, vamos que volamos para el primer mundo, meme. Mi querido Vicente, a estos intelectuales solo hay una forma de responderles. Le voy a pedir a mi querida Cecia Donavid, si me ayudan a poner en pantalla un link que les mandé, que es de la UNAM, hablando de investigadores, pues uno solo puede debatir con esto, con los datos de la UNAM. Y ahorita que lo pongan en pantalla, gracias mi querido David, lo único que podemos decir es eso, está en pantalla. Las defunciones, ciento sesenta y seis mil doscientas, pero casos recuperados, un millón trescientas cincuenta y ocho mil ochocientas sesenta y seis personas. O sea, si por cada minuto se muere una persona por COVID, entonces prácticamente por cada segundo se recupera una persona por COVID. Entonces, ahí están, ¿no? Creo que la certeza es simple, es sencilla, les gusta hablar mucho de muertos, pero también hay que hablar de vivos. Y ahí están los vivos, ahí están los vivos. En total tenemos un millón novecientos treinta y dos, ciento cincuenta, ciento cuarenta y cinco casos acumulados, de los cuales se han recuperado un millón trescientas cincuenta y ocho mil ochocientas sesenta y seis personas. Si eso no lo ven, entonces no sé qué están viendo, porque pues ahí están las cifras. Efectivamente, las defunciones son muy lamentables y hay defunciones por todo, hay defunciones por ignorancia, hay defunciones por personas que nunca creyeron en el COVID, hay defunciones por personas con comorbilidades en su inmensa mayoría, hay defunciones por personas por negligencia, también hay defunciones por negligencia hospitalaria. Claro que las hay, no podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que todos son esos los casos, que todos fueron casos por negligencia, que todos fueron, no, no podemos meterlo. Son tan intelectuales que ni siquiera confían en las cifras de la UNAM, Vicente. Pues está cabrón, ¿no? Está cabrón. De ese nivel, los odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querida meme, hay que invitar mi querida diosa poblana a que se informen en The Mexico News, para que se informen en las noticias al Chile, en tu canal de YouTube, que te apoyen en tu página de Facebook, ya nos darás toda tu lista, incluso hasta Twitter, ya nos darás toda la lista de de redes sociales para que te apoyen. Por cierto, oye, ¿estuviste en la mañanera o no te tocó estar en la mañanera? No, nos toca mañana, mi querido Vicente, nos toca mañana estar en la mañanera, así que, pues, se aceptan sugerencias, ya tenemos ahí algunas preguntas que nos hicieron llegar, hay personas de la audiencia, que sobre todo, pues, van con el tema de salud, que es el que nos tocará mañana, pero ustedes cáiganle, cáiganle, que mañana nos toca mañanera. Me preocupé, dije yo, ojalá que no vaya meme, llamélo hoy a Palacio Nacional, porque si le da la palabra al presidente, luego van a decir, uy, ahí hay favoritismos, ahí están los cromadores, los limpiazapatos de López Obrador. Bueno, pues hoy no estuvo meme y amel, hoy regresó el presidente, y hoy tuvieron la oportunidad, muchos tradicionales, muchos venenosos, de hacer sus cuestionamientos, sobre todo sobre el cubrebocas. Mi querida meme, hay que invitar a la gente para que te apoyen. Pues claro que sí, mi querido Vicente, nosotros estamos listos, y estamos muy listos para ver cómo estos odiadores nos siguen odiando, y pues es lo que hay. Nos pueden seguir en las distintas redes sociales, en arroba meme y amel, ahí nos pueden encontrar justamente en todas las redes sociales, meme y amel, facebook, twitter, youtube, y en instagram, también estamos en da mexico news, en twitter es arroba da mexico news uno, y también está da mexico news en instagram, y en facebook. Yo les agradezco a todos ustedes que por supuesto estén pendientes, que estén pendientes de las notas y de las denuncias que se convierten en una nota en da mexico punto news, ahí estamos, y pues mi querido Vicente, nos vemos en la noche en Cincensura Nocturno, que hoy también se ve un buen programón después de todo lo que ocurrió en Ecuador, el neoliberalismo, cómo se está desintegrando en América Latina, entonces hay un programón esta noche. Claro que sí, meme, los esperamos de ocho a diez de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en Cincensura Nocturno, meme, es nuestra productora, es la que manda en las noches, mi querida meme, te mando un abrazo. Un abrazo mi querido Vicente, a toda la familia de Cincensura, nos vemos por la noche, y un beso. Órale, gracias meme. Con esto, antes de darle la bienvenida